Ariel Fernando Rojas Rodríguez, Alcalde, 2016-2019, San Gil, una gerencia social. Hemos realizado el décimo encuentro comunitario organizado por la Policía Nacional y organizado también por la Administración de San Gil, en donde en este, digamos, encuentro hemos invitado a los comerciantes del centro del municipio de San Gil que se encuentran dentro del cuadrante 2. En este encuentro, pues, el número 10 en este año, 2016, lo que hace la Policía Nacional y la Administración es precisamente presentar a toda la comunidad las actividades realizadas durante esta vigencia, presentar un informe de todos y cada uno de los operativos realizados, de las diferentes reacciones que ha tenido la misma policía, de los eventos comunitarios que se hacen en cada uno de los sectores y con la diferente población. Y también, al final, pues, siempre escuchamos las inquietudes de la comunidad, en este caso de los comerciantes, y hoy escuchamos inquietudes, pues, muy interesantes y aportes muy importantes para fortalecer la seguridad. El espacio fundamental de este encuentro comunitario es generar acciones, generar estrategias, donde en conjunto las autoridades administrativas y gubernamentales del municipio, obviamente la fuerza pública, en este caso la policía, pueda generar acciones y labores de trabajo con la comunidad para que en esta unión contrarrestar todo tipo de delito o contravención que se genere dentro de este sector. Fue una actividad muy proactiva y se llegaron a tomar decisiones y soluciones en cuanto a la mejora de la tranquilidad y seguridad dentro de este sector. Ariel Fernando Rojas Rodríguez, Alcalde, 2016-2019, San Gil, una gerencia social.